El Salvador tiene una nueva sala de ventas de vehículos premium de la reconocida marca Mercedes-Benz. Es una inversión que representa no solo un compromiso de Mercedes-Benz, sino también de Inchcape como grupo multinacional y grupo líder mundial en la distribución y en el retail automotriz. Los vehículos cuentan con la más avanzada tecnología de la industria y detalles elegantes característicos de la marca para que los clientes vivan una experiencia única cada vez que suben a su auto. El moderno lugar se ubica en el edificio más alto del país para seguir la línea de innovación y exclusividad de Mercedes-Benz. Esperamos que con esta nueva sala de exhibición podamos traer aún más placer a la experiencia de nuestros clientes y reforzar la tranquilidad de saber que su vehículo siempre estará en las mejores manos. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.